Estamos en proceso de evaluar los daños para poder tener una estimación razonable de cuánto va a ser el perjuicio, va a ser un perjuicio económico importante para la empresa. Estaba entre lo probable, el presidente de ANCAP lo dijo varias veces, esto es parar una refinería, es algo que requiere planificación. Cuando una bombita incandescente, usaba él el ejemplo, la prende y la paga muchas veces, tiene riesgo de romperla, cuando está funcionando de continuo o no, aquí es mucho más importante el tamaño del problema, pero el símil es válido. ¿En cuanto a seguridad hay alguna consecuencia? ¿Seguridad en qué sentido? ¿Seguridad de trabajadores, funcionamiento general? No, no, ninguna consecuencia. ¿Qué parece que en lo que tiene que ver con las consecuencias directas que esto está teniendo allí en la planta, respecto a lo que es luego el suministro de combustible, la ciudadanía, qué es lo que puede esperar en los próximos días y por el otro lado, en términos de costo, cuánto le va a costar esto a la empresa? A ver, desde el punto de vista de la ciudadanía, lo que tiene que estar segura la ciudadanía es que ANCAP va a cumplir con su función y va a suministrar todo el combustible que sea necesario, con producción propia o con importaciones. Ya hemos dispuesto una serie de importaciones, estamos echando mano a producto que teníamos almacenado para UTE, para poder salir también de esta situación y estar totalmente cubiertos en los próximos días que dure esta parada. Desde el punto de vista de los costos, como decía el Ministro, es muy prematuro todavía, tenemos que agregar al lucro cesante de esta planta parada, que es la pérdida del margen de refinación justamente por tener esta planta parada, los costos extraordinarios que vamos a tener por importar combustible y los costos financieros que va a implicar tener un stock mayor del que querríamos tener. ¿Hay responsabilidades directas en este caso del gremio que tomó esta determinación con un tiempo tan acotado que no daba para garantizar que de alguna manera se hiciera el procedimiento sin este riesgo? Como decíamos, esto es consecuencia directa de la medida sindical. Al ser consecuencia directa de la medida sindical, estudiaremos las responsabilidades, pero no hay ninguna duda de la causalidad de esta medida, se debe a un paro no bien planificado, que se anunció además en forma intempestiva, y por lo tanto, con este riesgo, lamentablemente lo advertimos en su momento y ahora se confirma. Gracias. 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 Gracias.